La vida de lujo que Selena Quintanilla da a su familia aún después de su muerte. La reina del Tex-Mex es la reina, y aunque pasen los años, su talento hace que siga vigente y que su fortuna se incremente día con día a pesar de no estar presente en el plano terrenal. ¿Quieres saber a cuánto ascienden sus números y quién administra las ganancias? Selena Quintanilla tenía solo 23 años cuando su vida fue arrebatada a manos de su manager Yolanda Saldívar, quien hoy cumple una sentencia por este crimen, pero antes de que esto sucediera, la reina del Tex-Mex ya habría acumulado una fama en el mercado latino y un lugar en el corazón de millones de fans. La cantante supo cómo utilizar su talento no solo en la música, sino en los negocios, pues aprovechando la fama que le dieron todas sus canciones entre las jóvenes, incursionó en el mundo de la moda. Ya han pasado casi 28 años desde su muerte, y a pesar de eso, su música no ha pasado de moda. Generando una ganancia impresionante para su familia, pues si en su momento la artista dejó una fortuna que ascendía a más de 6 millones de pesos, hoy la misma se considera en un aproximado de 25 millones de dólares. Pues es que a pesar de que la artista haya fallecido, los proyectos alrededor de su vida no han parado, siendo incluida en el Registro Nacional de Cine de la Biblioteca Nacional, además de conservar el museo en honor a su vida y carrera, donde se exhibe su vestuario, premios, automóvil, e incluso el micrófono que utilizó en su última presentación, y que aún mantiene la mancha del areal intacta. Entre los tantos negocios, también existe una línea de maquillaje junto a MAC, y un bombbox retro, que se vendía en 8 mil pesos mexicanos, y que agotó existencia hasta el momento de salir a la venta. Chris Pérez, esposo de Selena, decidió que Abraham Quintanilla fuera el encargado de ejecutar la fortuna de la cantante, otorgando los derechos sobre el nombre, voz, fotografía e historia de su vida, aunque en el libro titulado Tu Sedena With Love, afirma que dicho documento fue firmado bajo coacción. El padre de la cantante manejó su carrera y dinero desde los 9 años hasta el momento, y muchos fanáticos de su carrera afirman que de no ser por las creencias religiosas de este, ella aún viviría, pues pudo salvar la vida de su hija con una transfusión sanguínea, pero este dijo que no, como es testigo de Jehová, no lo aprobó, puesto que esto va en contra a su fe y a los textos que estipula la Biblia. ¿Crees que a pesar de esto, él debería seguir manejando su carrera? ¿O hubiera sido mejor que su amado esposo se hiciera cargo? Te leemos en nuestros comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.